Gracias, Carolina, y a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes. Lamento que ya no esté aquí, porque el comentario que iba a hacer, de alguna manera yo sé que va a ir contrario a su criterio. Miren, ¿por qué todavía se hacen huelgas? Sí, huyó como un cobarde cualquiera, huyó. ¿Por qué aún hay huelgas en San Francisco de Macorís? ¿Por qué se siguen haciendo estos movimientos? Miren, hay muchísimas razones para ello. En primer lugar, es un mito, es un mito, que todas las cosas que se han logrado en San Francisco de Macorís, como dice el movimiento popular, han sido base a huelgas, eso no es verdad. Y la prueba de que no es verdad es, como yo le decía al amigo José Mercado, yo le decía que el pliego de condiciones, el pliego de demandas que ellos plantean es el mismo toda la suelga, y si no, que me desmientan eso. Como dice Yerlán, que me prueben eso, que me desmientan eso. Que yo hablo con pruebas, como dice el joven y fogoso líder. Óigame, óigame, es el mismo pliego de demandas. Eso quiere decir que no la han cumplido nunca. El puente de Ugamba, cuánto tiempo se tiene gobierno tras gobierno pidiendo lo mismo, y cuántas huelgas se han hecho en San Francisco pidiendo el dichoso puente, que yo pienso que ya la comunidad debiera de hacerlo ello y salir de eso. Como hizo la comunidad de Naranjo Dulce, ahí en el río que está después del cruce de la piña, la comunidad hizo su puente porque cada vez que llovía, el agua subía por encima del badén que había hecho ahí, y entonces no dejaba pasar a nadie. Y la gente decidió hacer el puente. Punto. Y ahí está el puente funcionando. Entonces, eso es una forma de demostrar que en realidad eso no ha sido. ¿Cuáles son las demandas que se hacen? Muchas de esas demandas a veces son hasta imposibles de cumplir. Por el ayuntamiento, por los gobiernos, primero porque no están en el presupuesto. Y también hay casos, por ejemplo, muchas de esas, que también es una irresponsabilidad de las autoridades, de muchos de esos barrios que exigen cosas, que exigen servicios, son tierras ocupadas, propiedad, propiedad legal de mucha gente. ¿Robadas? Sí, sí, robadas. Ocupadas de manera ilegal por una turba dirigida por, aquí hay dirigente famoso, Juan Alvarado, era un dirigente de los que ocupaban Solares, y luego hay un amigo mío, que ahora no me acuerdo el nombre, que también hacía lo mismo. O sea, en definitiva, nosotros tenemos una ciudad que ha crecido sin planificación, sin planeamiento. Y muchos de esos políticos irresponsables, entonces van y le hacen contene, le hacen acera, le ponen alambrado. Pero para eso, hay que hacer varias huelgas para que las autoridades, viendo también el beneficio del voto, decidan, vamos a hacerle los contene. O sea, lo que quiero decir con esto, y otra cosa, se olvidan del propietario, a ninguno de esos propietarios le pagan su terreno. Usted tiene su tierra y usted la perdió. Después, cuando ya el barrio está montado, que alguien necesita un préstamo y tiene una casa más o menos buena y la quiere poner como garantía, entonces busca el dueño o los herederos para que le firmen, y tienen que pagarle el terreno. Oiga, ¿qué cosa? Es una cosa de loco. Entonces, el movimiento popular no lleva razón cuando dice eso. No lleva razón. Yo no digo que los movimientos huelgarios pudieran obligar, en cierto modo, a tomar algunas acciones momentáneas, como ha pasado. Tenemos unos movimientos populares que son irresponsables en el manejo de su liderazgo. Me refiero, por ejemplo, al FALPO, el mismo movimiento popular, porque convoca una huelga y no tiene la delicadeza de sentarse a discutir con las autoridades. ¿Cuándo esas autoridades le piden encarecidamente? ¿Cuándo el pueblo le pide encarecidamente que la huelga no se haga? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, yo digo, yo le hacía una pregunta a Mercado. ¿Por qué evitarle ese trauma a San Francisco de Macorís? ¿Ustedes vieron cómo estaban las calles de Macorís? ¿Ustedes vieron cómo estaban las gomas? Nosotros no sabemos, porque aquí no se llevan estadísticas claras, pero son millones de pesos lo que se pierde con cada día de huelga. Cada día de huelga se pierde millones de pesos. Y quienes más se afeitan son los que andan en la calle ganándose la vida del día a día, con el negocio del día a día. El que vende el frío frío, el limpia botas, el que vende la fruta, el que tiene un mercadito que lo transporta de un sitio a otro para vender el plátano o la... O sea, estamos hablando, estamos hablando de que son actitudes irresponsables. Para luego despacharse, después de un día, miren las condiciones que estaba, esto es la avenida Libertad, en la parte alta de la ciudad. Miren las condiciones en que estaba esa calle. Así estaban la mayoría de las calles, en Raboichivo, en la parte alta. Entonces, al final, el movimiento popular viene y se despacha con un acuerdo que nadie sabe a qué fue lo que se acordó. Que no lograron ponerse de acuerdo en la reunión ayer, porque decían unos que era a las 6 de la tarde que se levantaba el paro, y otros del mismo grupo decían que era a las 6 de la mañana. Entonces, pero eso es lo de menos, ponerse de acuerdo en cuándo se levantaba el paro. Lo he hecho, la gente ya a las 8 de la noche, no andaba nadie en la calle. Andaba, el pueblo se murió. Ahora, yo lo que digo es, ¿por qué no hacer ese acuerdo? ¿Por qué no llegar a esos acuerdos previo a el trauma que le significaron a San Francisco de Macorís y la pérdida que significó para San Francisco de Macorís ese día sin trabajo? Y esa situación por la que atravesaron esos barrios, la presión de la militarización, la policía, la goma quemada, la piedra, el botellazo, la basura, el malo. Óigame, y no se lo echaquen al ayuntamiento que no la recogió. Usted también es responsable de no tirar la basura en la calle. Eso es un acto, eso es una estupidez. A legal, se tiró a la calle porque la autoridad no la retiró a tiempo. Y cuando Al estaba ahí, que realmente se retiraba a tiempo los desperdicios sólidos, también pasaba, porque la salían a buscar por los barrios. La gente se la da. Para no pelearse con esos tígeres, la gente se la da. Y hay otro que se la da para apoyar el movimiento. Entonces, yo lo que digo es eso. Otro elemento que provoca que todavía Macorís tenga huelga es el hecho de que tenemos un empresariado desempoderado de la realidad social y política de San Francisco de Macorís. Aquí hay una sociedad, aquí hay una ciudad que tiene una representación de todos los bancos de la nación. Entonces, el comercio nacional se aposenta en San Francisco de Macorís y ha avanzado, hemos avanzado muchísimo. La industria de la construcción en San Francisco de Macorís es una de las industrias más exitosas. Los precios de Macorís están por encima de los precios de las ciudades de la costa, las que tienen más, las ciudades turísticas. Usted encuentra en las terrenas el metro de tierra a 50 y a 60 dólares. Aquí no hay nadie que le venda a usted un metro de tierra. Aquí en Macorís, por menos de 100, 70, 80 dólares. En el barrio más malo de Macorís usted no encuentra una gota de tierra a ese precio. O sea, nosotros tenemos el terreno más caro que las ciudades turísticas. Entonces, hay un empresariado desenfocado, desempoderado con el crecimiento y el desarrollo de San Francisco de Macorís. Yo pregunto, yo pregunto, ¿qué es lo que hace el empresariado local? Producir dinero con el comercio. Pero al final, usted se da cuenta que no hay una gran inversión en San Francisco de Macorís. Hay asociaciones, pero esas asociaciones velan por sus propios intereses, no por los intereses de la ciudad de San Francisco de Macorís, no por los intereses de todos nosotros. Entonces, tenemos unos políticos pésimos. Aquí hay diputados, senadores que hemos tenido, que a excepción, por ejemplo, de lo que se ve con Franklin, lo que se veía con Amilcar, que siempre estaba pendiente, que ha apoyado muchísimas instituciones deportivas, instituciones de servicio, que estuvo siempre al lado de la sociedad. Lo mismo está haciendo Franklin, pero con dos senadores, uno pasado y uno presente, no se va a llegar muy lejos. O sea, cuando usted se pone a ver un diputado que lo que hace es que se hace una foto entregando un machete, óigame, andamos mal, estamos mal, muy mal. Entonces, por esas razones, por la irresponsabilidad de grupos populares, por la incapacidad del empresariado de invertir en su propio pueblo, a excepción de ganar dinero, mucho dinero, aquí debiera de haber una industria del cacao, como dijo Felipe ahorita, manejada, por ejemplo, por los RICES, que son multimillonarios, una de las familias más ricas de este país. Y han sacado todos los beneficios que ha dejado el cacao, lo han recibido los RICES. Yo no estoy criticando eso, yo lo que lo estoy diciendo, porque es la verdad. Pero aquí debiera de haber una industria que procese el cacao desde el principio hasta el final. Por ejemplo. O sea, estamos hablando de que nos ha faltado, nos ha faltado empresarios, empresarios, nos han faltado políticos interesados en el desarrollo, y nos ha faltado un movimiento popular con visión de futuro. Estamos mal, estamos fracasados, no vamos para ningún lado. Bueno, muchísimas gracias, amado José Rosa. Vamos nosotros a una breve pausa, continuamos con más acá en De Mañana. De Mañana.